Mucha atención, que durante el desarrollo de una operación de patrullaje y control en aguas del río Magdalena, unidades pertenecientes a la estación de guardacostas de Barranquilla, incautaron 37 tortugas de la especie Trachemis calidostris, conocida como icotea, junto con 2 kilos de huevos de iguana, 30 kilos de carne de babilla, 5 kilos de carne de pelícano, una escopeta y 12 cartuchos para la misma. La Armada Nacional de Colombia, por intermedio del componente de guardacostas del Caribe, la estación de guardacostas de Barranquilla, en operaciones sobre el río Magdalena, en jurisdicción de Barranquilla, detecta una embarcación tipo artesanal, la cual la tripulaban 0-3 personas, quienes emprendieron la huida al notar la presencia de guardacostas, dejando la embarcación en el lugar. Los hechos se presentaron aproximadamente a 1.2 kilómetros río arriba del puente Pumarejo, cuando unidades de guardacostas detectaron una embarcación sospechosa y procedieron a acercarse para verificar la situación. Durante la inspección de la embarcación, se logra detectar 0-3 costales, los cuales contenían 37 tortugas vivas, será un armamento de fuego tipo escopeta con 10 cartuchos 12 milímetros, aproximadamente 30 kilos de carne de babilla, 5 kilos de carne de ave de pelícano y 2 kilos de huevo de iguana. Luego de trasladar el material incautado a Puerto Seguro, fue puesto a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se coordinó con la autoridad ambiental para acompañar la liberación de las 37 tortugas recuperadas. Las 37 tortugas fueron examinadas por expertos en vía silvestre y luego fueron liberadas en su hábitat natural. Hacemos un llamado a la comunidad a colaborar en la protección de nuestras especies y enunciar cualquier actividad ilegal que ponga en peligro y en riesgo su conservación. La Armada de Colombia continuará desarrollando y apoyando actividades que permitan la conservación de la fauna y flora, velando por la protección del medio ambiente y realizando acciones para evitar el transporte y comercialización ilegal de especies en el Caribe colombiano.